Y asumiremos el desafío de sostener una relación normal con Estados Unidos en la que podamos convivir de manera civilizada con nuestras diferencias sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Al mismo tiempo, mantendremos de manera permanente la prioridad a la defensa. Siguiendo las instrucciones del compañero Fidel en su informe central al primer Congreso, cuando manifestó, cito, mientras existe el imperialismo, el partido, el Estado y el pueblo le prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención. La Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error. En el escenario actual y previsible conserva total vigencia la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo, la cual se enriquece y perfecciona de modo constante. Su sistema de mando y dirección se ha visto fortalecido. Incrementando las capacidades para reaccionar ante las diferentes situaciones excepcionales previstas. La envergadura defensiva del país adquirió una dimensión superior tanto en el plano cualitativo como cuantitativo. Es necesario aclarar a todos que lo que nunca haremos es negarle al pueblo el derecho a defender a su revolución, puesto que la defensa de la independencia, de las conquistas del socialismo y de nuestras plazas y calles seguirán siendo el primer deber de todos los patriotas cubanos. Gracias. 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 Como ustedes pueden observar, nos esperan días y años de intenso trabajo y de enorme responsabilidad para preservar y desarrollar sobre bases firmes y sustentables el futuro socialista e independiente de la patria. hasta aquí el informe central al sexto congreso. Muchas gracias.